He dicho que uno de los casos o preguntas cuestiones más recurrentes que nos llegan al instituto es cómo tratar los resultados o cómo hacer el test estadístico y evaluar la conformidad de la exposición cuando se tienen resultados inferiores al límite de cuantificación. Bien, en estos casos cuando tenemos resultados por debajo del límite de cuantificación la norma establece un procedimiento un poco distinto y que se desarrolla en el anexo H. Bien, para explicaros cómo lo hace la norma y cómo se debe hacer y así lo hace el calculador voy a suponer un supuesto práctico y lo voy a desarrollar. Bien, imaginaros que quiero evaluar la exposición diaria en una nave que se dedica al cromado electrolítico para la cual están dispuestas en forma de uva, aquí vemos unas cuantas de ellas, diferentes cubetas en las que se van introduciendo mediante una bandeja un tiempo determinado piezas relativamente pequeñas para cromarlas, son piezas que están dedicadas y tienen aplicación en grifería y otros utensilios de sanitarios. Bien, en esta empresa que se dedica al cromado electrolítico se producen claramente nieblas. Nieblas al introducir las bandejas con las piezas en las cubetas de cromado y en las operaciones de cromado se producen gases que es cuya arrastran hacia el exterior a la apertura y sacada de las piezas de las diferentes cubetas, pues arrastran diferentes nieblas que están compuestas, como algunas, principalmente por ácido crómico, puesto que es el elemento que se utiliza en el cromado electrolítico. Tened en cuenta que en las cubetas de cromado electrolítico la proporción de ácido crómico suele ser del 50%. Bien, este ácido crómico tiene los cromoseis, evidentemente. Cromoseis que es un compuesto que tiene un valor límite de exposición diaria de 0,010 miligrometro cúbico, muy bajito, porque está considerado cancerígeno y muy peligroso. Bien, pues vamos a evaluar esta exposición o el riesgo de exposición a cromoseis. Para cual, vemos que en esta nave de cromado electrolítico trabajan dos trabajadores. Uno, que se dedica a la alimentación del sistema de cromado, de las piezas que se van a cromar, y otro de recogida al final del proceso, que las va empaquetando para me dar al almacén. Es decir, tenemos un grupo de exposición similar de dos trabajadores. La jornada de trabajo es de 8, 5 y media, descansando hora y media para la comida, que es de 13 a 2 y media. Bien, esto es parte de lo que se llamaría la caracterización básica. No voy a entrar en mucho detalle porque lo que me importa es cómo trata el asunto del calculador. Bien, vamos a ver cuál es el procedimiento de medida. Pues bueno, yo que soy un técnico ya experimentado, pues veo que recurro a un método de medida validado. En este caso, un método del instituto. Sé que el método me dice que las muestras deben ser de toma personal. Que esas muestras deben tomar, bueno, debe ser de la fracción inhalable. Recurro a un muestrador de la fracción inhalable validado. En este caso, en mi empresa disponemos de los ions. Puede ser otro, he cogido un ión. Sé que este ión funciona con filtros de 25 milímetros y que el método me dice que estos filtros deben ser de fibra de vidrio o de PVC. No debo utilizar filtros de celulosa, puesto que el ácido crónico los atacaría y los resultados nos harían fiables. Bien, veo que dispongo de disponer de una bomba y que este muestreador de la fracción inhalable debe funcionar a un caudal de 2 litros por minuto. Bien, teniendo en cuenta estos condicionamientos, pues establezco una estrategia de muestreo. Para ello, como ya se han indicado mis compañeros anteriormente, bueno, tengo que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, creo, estimo, que la concentración es variable. Bueno, podría ser constante, pero para asegurarme, dando cuenta de que es un alcance adígeno, creo asegurarme de que mis resultados van a ser fiables y representativos. En el cuyo caso, como sabéis, la duración total del muestreo debe cubrir como mínimo el 80% de la duración de la exposición. Bien, sabemos que la duración de la exposición son 480 minutos, es decir, 8 horas. Son la descripción de la jornada a la que le hemos restado el tiempo de comida, puesto que supuestamente ahí no va a estar expuesto. Entonces, 480 por 08 son 384 minutos, es decir, unas 6 horas y media debe durar mi muestreo para obtener una muestra fiable y representativa. Una muestra o muestras fiables y representativas. Bueno, una evaluación, un resultado. Bien, a cuantificación me pongo en contacto con el laboratorio al que mando las muestras, o ya lo sé, y obtengo el límite de cuantificación del método de análisis. El laboratorio me informa, o sé, que necesita ver que hay en los filtros 0,175 microgramos, como mínimo, para que el laboratorio pueda cuantificar la medición. Bien, teniendo en cuenta estos datos y teniendo en cuenta la norma 482 que me dice que mi procedimiento de medida de utilizar un volumen mínimo capaz de determinar concentraciones del 10% del valor límite correspondiente, pues calculo cuál es el volumen mínimo de muestreo. ¿Cómo? Hago la operación correspondiente, divido el L o Q entre el 10% del valor límite y tengo que el aumento mínimo que debo muestrear son 375 litros. Es decir, para poder determinar o cuantificar concentraciones promediales en el ambiente en torno o iguales al 10% del valor límite, debo hacer pasar a través del filtro 375 litros, puesto que si no, si paso menos volumen, no captaría en el filtro esos 0,375 microgramos que son los mínimos necesarios para que el laboratorio pueda darme resultados cuantificables. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, la duración total del muestreo, el volumen mínimo, pues puedo calcular también cuál es el tiempo mínimo de muestreo que corresponde a ese volumen, teniendo en cuenta que voy a utilizar un caudal estándar de 2 litros por minuto. Aplico la ecuación correspondiente y me dice que para obtener ese volumen mínimo de muestreo debo estar para ese caudal, debo estar pasando aire durante 3 horas y 7 minutos. Es decir, en torno a 3 horas. Es decir, podría utilizar mi estrategia de muestreo 2 muestras de 3 horas y cuarto, en total serían 6 horas y media, la duración total del muestreo sería mayor de 6 horas, 24 minutos y cumpliría todos los conceptos. Pero, ¿por qué voy a utilizar 2 muestras y gastar más dinero? Si lo puedo hacer solo con una muestra, puesto que el filtro no tiene ningún requisito, no se va a colmatar en estas situaciones y por tanto no va a tener ningún problema en cuanto a pasar más volumen de aire que el calculado. Bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, también económicas, me propongo desarrollar una estrategia de muestreo que consiste en lanzar una muestra cada jornada. La iniciaré a las 8 y 30, hasta las 12 y media, pararé la bomba, guardaré la muestra, les dejaré que vayan a comer los trabajadores o al trabajador que esté muestreando y la reiniciaré a las 3 menos cuarto hasta las 5 y cuarto, para darle tiempo al señor recoger ese país de vista, ese marcha y que acabe la jornada. Total, la duración total de muestreo que he utilizado son 390 minutos, que cumple las exigencias del 80%. Y el volumen de aire muestreado total es 780, mayor que el mínimo requerido. Bien, dadas estas condiciones, ya estoy yo en condiciones de calcular el límite de cuantificación de mi procedimiento en medida, que será el límite de cuantificación del método de análisis, 0,375 micrólamos por filtro, entre el volumen que realmente estoy empleando. No el mínimo, sino el que voy a emplear, que en este caso es superior al mínimo exigible. Si hago esos cálculos, tengo que el límite de cuantificación del procedimiento de medida es 0,005 miligramos metros cúbicos. Es decir, inferior al 10% mínimo exigible. En este caso es del 5%. Bien, pues ya tengo todos los datos que necesito para operar con mi cálcula. Procedo a realizar las mediciones. Hago tres jornadas y estos son los resultados que obtengo. La fecha, la muestra, los dos trabajadores, uno se llama Paulino, otro Fausto. Veis que la concentración que obtengo de cromo y obtengo un resultado que lo marco que es inferior al límite de cuantificación. Bien, en teoría ya tengo tres jornadas y puedo aplicar en la prueba preliminar. La aplicación de la prueba preliminar es exactamente igual, porque la prueba preliminar no necesita valores o resultados claros. Llegar a la conclusión de conformidad es menor que el 10%, menor que cuatro resultados, menor que el 15%, cinco resultados, menor que el 20%. Es decir, no importa que estos resultados que están por debajo del límite de cuantificación y por lo cual se caracterizan que su incertidumbre es mayor que los requisitos establecidos para que suba un resultado fiable. No importa, digo, que esto ocurra, puesto que la prueba preliminar no exige más que ser menor que, ser menor que. Por tanto, se hace exactamente igual que si los resultados fuesen cuantificables. Pues se aplica, se elige como siempre exposición diaria, variable, porque hemos dicho se rellenan los estudios, todo una costumbre, supongo que ya la sabemos hacer. Introducimos los tres resultados, los variables, elegimos miligrometro cúbico, el valor límite, ponemos el límite de OQ, en este caso sabéis que es opcional, pero si vamos a evaluar como tenemos resultados por debajo del OQ, lógico es que tengamos que introducirlo. Si no, difícilmente lo podremos hacer o tener en cuenta esta consideración. Bien, así procedo a introducir los datos para cada una de las jornadas. Va a comprobar que se cumplen las condiciones en cuanto a la duración del tiempo de muestreo, que es mayor del 80%, y va añadiendo las diferentes jornadas donde voy introduciendo los correspondientes datos. Una vez que tengo tres jornadas, procedo a guardar y calcular y procedo a realizar el test preliminar. En la medida, las conclusiones, que es no decisivo, necesito, en este caso, completar una jornada más, me da un código de operación y me da un sumario de los diferentes para cada jornada de los resultados. Esto es siempre lo mismo. Y los resultados que son inferiores al límite de cuantificación los va a identificar con un puntito delante. Claro, pero se lo hemos introducido y por eso lo va a considerar. Es una forma de identificarlos para el tratamiento que sea necesario considerar. No es una prueba preliminar. Ya he dicho que en este caso el tratamiento es exactamente igual que si no fuesen valores por debajo del límite de cuantificación. Bien, como necesitamos una jornada más, procedemos a realizarla y aplicamos de nuevo. Esto es siempre una rutina. Ya sabemos de sobre el código, los datos. Veis que es meter los datos en la jornada. Me podía haber ahorrado esto. Ya empezamos a meter los datos en la jornada 4. Y volvemos a proceder, a añadir, a guardar y calcular. En lo cual nos dará los resultados correspondientes a la introducción de las cuatro jornadas. De nuevo, nos da la identificación y nos dice que no es decisiva la prueba preliminar, sino que debemos completar con dos mediciones más y aplicar el test estadístico. Es decir, el calculador siempre nos va a dirigir a nuestra actuación y no tenga ninguna duda de que si tenemos que hacer dos más, tenemos que hacer dos más. nos da el código de recuperación y nos da un sumario de cada una de las jornadas, como siempre. Bien, en este caso, pues entonces vamos a proceder a realizar dos jornadas más en las cuales obtenemos un resultado que es inferior al LQ y otro pues normal. ya tenemos seis jornadas y procedemos a aplicar el test estadístico. En este caso, sí, cuando aplicamos el test estadístico es diferente cuando tenemos resultados por debajo del límite de cuantificación a que cuando no tenemos estos resultados. ¿Por qué? Porque al introducir los resultados que están identificados por el calculador, recuperamos los datos anteriores, todos los resultados inferiores al límite de cuantificación, el calculador, puesto que hemos metido el límite de cuantificación, los va a identificar y así, de las seis jornadas, al aplicar el test estadístico ha identificado que hay dos jornadas que tienen el límite de cuantificación, que es un resultado inferior al límite de cuantificación. Al aplicar el test estadístico, nosotros no nos tenemos que preocupar de nada más, pues nos da las conclusiones. Nos da siempre los datos identificativos de la evaluación de la exposición y nos da el resultado, en este caso aceptable, nos dice que es conforme según la norma tal y nos da un código de recuperación cuando se debe revalorar, cada 24 meses, tiempo máximo, ya hemos dicho que este es cancerígeno, seguramente, no sé si en día será en menores, se está imponiendo que sea cada 12 meses, pero lo importante y qué es lo diferente que ha hecho. ¿Qué son los estadísticos? Fui enérgico al decir que los estadísticos siempre, siempre por lo general se calculan matemáticamente, cuando a partir de las ecuaciones correspondientes, es decir, por ejemplo, la media aritmética, como todos sabéis, se suman los seis valores o resultados, o todos los resultados obtenidos y se divide entre el número de resultados. Esa es la media mérida, esa es la ecuación y así se calcula. La desviación estándar con sus fórmulas correspondientes, todas las tiene introducidas el calculador. Es decir, los cálculos, insisto, se hacen, de estos estadísticos se hacen matemáticamente a partir de el número de resultados que hemos tenido, en este caso, seis. En el caso de que tengamos resultados por debajo del límite de cuantificación, estos estadísticos no se calculan matemáticamente, sino que se calculan a partir de la curva o recta de regresión de la regresión de esos resultados sobre sus zetas correspondientes. Fijaros bien, es decir, a partir de esta recta de aquí que se configura, veis que solo aparecen cuatro puntos en la realización de esta recta de regresión solo intervienen los resultados que son superiores al límite de cuantificación. En este caso teníamos dos identificados como inferiores, esos no intervienen en la confección de la recta de regresión de los resultados sobre sus correspondientes valores de zeta. Es la única diferencia. ¿Y cómo se obtienen esos estadísticos? Bueno, porque nos da el programa, el calculador, nos da la recta de regresión y el coeficiente de correlación. Y todos sabemos que si la distribución es logarítmico normal, que responde a una ecuación de este tipo, la ordenada en el origen de esta recta, que es este valor, corresponde al leperiano de la media geométrica. Y la pendiente de la recta, que es ese valor, corresponde al logaritmo leperiano de la desviación estándar geométrica. Y estos son los estadísticos que se utilizan para calcular los parámetros críticos. en el caso de que la distribución fuera normal, la representación de la regresión nos representaría la ed frente a los valores de z. Y de la ecuación de la ordenada de origen sacaríamos la media aritmética y de la pendiente la desviación estándar, que son los estadísticos que se utilizan para evaluar la conformidad en el caso de distribuciones normales. Bien, a partir de estos estadísticos calculados gráficamente, no matemáticamente, que se obtienen de la correspondiente curva que siempre vamos a obtener, pues calculamos el logaritmo leperiano del LSC 9570 con la ecuación correspondiente. En el caso de que sea una distribución normal, será esta. Y en el caso de que sea una distribución normal, será su correspondiente. Y esta es la diferencia y así es como dice que se debe hacer en el adheso I de la norma 689. En el adheso H, perdonad, de la norma 689. Luego, nos dará como siempre, siempre al final obtenemos un sumario de todos los resultados. perdonad. Bien, para finalizar, quisiera llamar vuestra atención sobre un error que tiene ahora mismo el calculador y que estamos estudiando subsanarlo. Este error se produce cuando se evalúan, es un error solo de expresión de resultados y se produce cuando se evalúan agentes químicos que tienen un valor límite de exposición muy bajo. Por ejemplo, este cromo 6 cuyo valor límite es 0,01. Aquí, si observáis en los resultados anteriores, veréis que hay una incongruencia. Incongruencia que se produce en los valores de LSC 9570. Observáis que nos ha dado un valor de LSC 9570 igual a 0,01. Cuando el valor límite para el cromo 6 era 0,01. Lo cual significa que sería no aceptable. Porque en el caso de LSC igual o mayor que el valor límite es no aceptable. Pero por otra parte nos da un UR 243 superior al crítico 287 que significa que la exposición es aceptable. Esta incongruencia es absurda. Pero el calculador lo trata bien puesto que la conclusión final es aceptable. Lo que ocurre es que realmente el valor de LSC 9570 no es 0,01 y el calculador lo sabe. En realidad es menor. Lo que pasa que este parámetro está ajustado a dos cifras decimales significativas. ¿Esto qué significa? Que si el valor de LSC 9570 fuese 0,008 0,07 0,006 todo eso para el calculador lo expresa como 0,01 pero los cálculos lo hace bien. Es una cuestión de expresión del resultado y ya digo y lo mismo le pasa a la gráfica. Esto ya se está estudiando y se va a modificar. De todas maneras hasta que se consiga modificar y subsanar este error sería muy fácil subsanarlo solo con introducir a la hora de introducir los datos pues esos datos que son tan pequeños hacerlos más grandes. Por ejemplo expresando los resultados en vez de miligramos metro cúbico en microgramos metro cúbico por lo cual todos los valores habría que multiplicar por mil. El problema es que el calculador no dispone de esas unidades puesto que el desplegable solo nos proporciona miligramos metro cúbico ppm o fibras centímetro cúbico y ya hemos dicho por qué pues porque los libres valores límites son las unidades en que vienen expresados esos valores límites. Por tanto eso no lo podremos cambiar. Como recordatura podremos apuntar que estamos operando en microgramos es decir el valor límite que era 0,01 se ha transformado en 10 pero debemos saber que no son miligramos metro cúbicos sino microgramos no lo recordamos introduciéndolo enorme en la gente. Lo mismo el límite de cuantificación ya no es 0,0005 sino que es 0,5 pero no es miligramos metro cúbico sino microgramos metro cúbico y todos los resultados los introduciríamos en estas unidades en microgramos metro cúbico de tal forma que al dar guardar y calcular cuando metamos los resultados en este caso veis que ya el ESC que antes era 0,01 nos da 0,8,05 pero son microgramos metro cúbico si dividíamos entre mil sería 0,008 claro antes no lo ajustaba a 0,01 es decir no es que fuese incongruente es congruente solo era un problema de expresión o de reflejo del resultado que haya solo comprende dos cifras decimales significativas lo demás sería exactamente igual y la curva nos daría mucho mejor es decir hasta que esto se sustane que espero que sea pronto porque estamos en ello cuando se ocurra esto pues seleccionar microgramos metro cúbico así las unidades tan pequeñas los valores tan pequeños se aumentan por mil y todo sale correctamente bien y con esto recordaros que hemos acabado esta segunda parte